Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver qué es bueno darle a un ejemplar cuando tiene viruela. Pero antes de eso, ¿qué es la viruela? La viruela es un virus que a ciencia cierta no es una enfermedad tratable. Y como ya sabemos, la viruela son lesiones que aparecen en partes en donde no tienen pluma los gallos, como por ejemplo la cabeza y las patas. Muy bien, ¿es así como se ven esas lesiones de la viruela? Para aquellos que quizá no sepan cómo es la viruela, les muestro esto para que sepan identificarla. Cuando el virus de la viruela está presente en alguno de nuestros ejemplares, ¿de qué dependerá que se recupere? Dependerá principalmente de lo fuerte que se encuentre su sistema inmune. Ya que el sistema inmune es el que se encargará de combatir a este virus. Si el sistema inmune de aquel ejemplar que tiene viruela está fuerte, en el mayor de los casos no tendría mayor problema para recuperarse y superar a este virus. Pero como lo acabo de decir amigos, no es un virus que sea tratable. Y es por esto que es de vital importancia prevenir a nuestros ejemplares aplicándoles la vacuna contra el virus de la viruela aviar. Pero bueno, si por alguna circunstancia tenemos algún ejemplar enfermo, ¿qué es lo que podemos hacer en ese caso para poder ayudarle? Hace algún tiempo un amigo gallero nos platicó acerca de un método con el cual le podíamos ayudar a nuestros ejemplares que estuvieran enfermos de viruela. Este método les podía ayudar a recuperarse de una mejor manera y más rápido. Para este método requerimos simplemente unas cuantas guayabas. Pero hay algo importante que debemos de saber sobre las guayabas que ocuparemos para este método. Pues las guayabas deben de estar preferiblemente podridas. Una vez que se encuentren en ese estado, lo que vamos a hacer es deshacer una guayaba en el agua de nuestros gallos. Vamos a aplicar simplemente una guayaba para un bebedero de este tipo. Claro, el bebedero debe de estar lleno de agua. Y simplemente vamos a deshacer la guayaba dentro del bebedero lleno de agua. Una vez hecho esto, le vamos a poner esta agua a nuestro gallo para que él pueda estar tomando de ahí. Y de esta manera lo vamos a estar haciendo hasta que veamos que nuestro ejemplar que está enfermo de viruela se recupere totalmente. Ahora, ¿qué tan efectivo es este método a la hora de implementarlo? Bueno, pues yo en lo personal ya tuve la oportunidad de implementarlo con un gallo que tuve enfermo de viruela. Y la verdad es que me fue bastante bien. Y aunque la verdad es que cuando un gallo se encuentra sano y tiene un sistema inmune fuerte, no tendrá mayor problema para recuperarse. Ese fue el caso de mi gallo, pero noté que cuando le empecé a dar la guayaba se empezó a recuperar más rápido. Y más o menos en unos 20 días sin exagerar, mi gallo se había recuperado completamente bien. Y la viruela no avanzó más. Es por eso que la verdad la guayaba se me hizo algo muy bueno para ayudar a aquellos ejemplares que estén enfermos de viruela. A mí me fue bastante bien con mi gallo. Ahora amigos, si es que ustedes llegan a tener algún ejemplar enfermo de viruela o lo tienen, implementen este método que les he dicho antes y verán que igual les irá muy bien y sus ejemplares se recuperarán. Pues bueno amigos, hasta aquí dejaremos este video. Si les ha gustado, apóyenme dejando un me gusta. No olviden suscribirse al canal y compartir este video con sus amigos. Síganme en mis redes sociales. Y hoy mando saludos a mis amigos. A José Eduardo Almanza. A mi amigo Víctor Miranda. Y a mi buen amigo Sebastián Guevara González. Soy su amigo Cris. Les mando saludos a todos. Mucha suerte. Cuídense mucho. Y nos estaremos viendo muy pronto en un siguiente video.